6 minutos, ahora en nuestro segmento de la comunidad, damos la bienvenida al ingeniero Carlos Jaramillo, el expresidente del colectivo ciudadano de Afectados por los Créditos Educativos Afeice. Buenos días, ingeniero, bienvenido. ¿Cómo está, licenciada Yoconda? Muy buenos días, buenos días con toda la teleaudiencia. Ingeniero, buenos días. De primera instancia, conocer cuál es la situación que están viviendo tantos ciudadanos que no han podido pagar el crédito educativo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Realmente este problema empieza o radica desde el año 2018 con la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo, que no debió haber sido aplicado nunca a los procesos coactivos para los créditos educativos. Y explico por qué. Porque una vez que un chico no pudo pagar su crédito, obviamente al poner estas medidas cautelares derivadas del Código Orgánico Administrativo, nosotros la hemos catalogado como inhumanas. ¿Por qué? Tienen que pagar un abono para firmar un convenio de pagos. Si este abono deja su deuda superior a 20 mil dólares, tiene que presentar garantías hipotecarias. Algo que es imposible. Las cuotas son demasiado altas para la realidad nacional. Usted sabe que hay gente que los que tienen trabajo no superan salarios de 500 dólares y se les pide cuotas de 400, 500 dólares, o sea, trabajar para pagar el crédito. Por otro lado, se ha tratado de conseguir medidas que les den algo de oxígeno a los chicos, pero sin ningún resultado. Sin ningún resultado. Se logró conseguir el Código Ingenios, que lo venimos trabajando desde el año 2019, donde se pretendía justamente eliminar este tema de garantías que asfixian y que se consigan cuotas más bajas y que no se les pida abonos. Sin embargo, no fue posible. No fue posible. Tanto el legislativo como el ejecutivo no tomaron en cuenta nuestras advertencias, nuestras alertas. Y pues seguimos en el lío de no poder firmar el convenio de pago. Imagínense que tenemos la intención de pagar, aunque no tengan trabajo, pero no se les da las facilidades de pago. Ingeniero, es que ustedes no es que no quieran pagar, simplemente hay impedimentos. Incluso conozco de casos que lastimosamente no les permiten incluso trabajar. Entonces, si no trabajan, ¿cómo pueden pagar una deuda? Correcto. Parte de estas medidas que nosotros hemos alertado, imagínense, llevamos tres años con esta lucha, hemos dicho que no es posible que para el segmento de los créditos educativos con fondos del Estado, que deben ser considerados como una inversión social, no se le puede aplicar impedimento laboral al chico. Imagínense, arquitectos que podrían conseguir trabajo a través del sector público y pagar sus créditos, no lo pueden hacer. Médicos que tienen el riesgo de perder su rural por el impedimento laboral. Es decir, se los anula totalmente como ciudadanos reportados a la central de riesgos, impedimento laboral, congelamiento de cuentas para deudor y garante. Este es un problema de doble afectación, porque se afecta al garante y se afecta al deudor principal. Entonces, ¿cómo hacen los chicos si no pueden acceder ni siquiera a los planes de crédito que tiene el gobierno? Porque están reportados en la central de riesgos. Como digo, están anulados totalmente como personas. Ingeniero, ¿ha habido un acercamiento quizás con presidencia, inclusive a través del legislativo? Nosotros hemos estado trabajando mucho con el legislativo. Sacamos en el año 2019, logramos sacar la famosa LOSPT, donde se incluyó un régimen de remisión de intereses, multas y recargos, pero la pandemia cambió todo el panorama, licenciada. Obviamente esto nos afectó porque dejó a mucha gente sin trabajo, todavía siguen con trabajos informales, muchos tienen problemas de pago y obviamente las leyes han sido parches, parches, licenciada. Nunca escuchan la voz del ciudadano. Hemos estado en reuniones con el Ejecutivo a través del CEMECIR. No se ha caminado mucho. Hace un par de semanas hicimos un plantón en la plaza y logramos entrar ya con el ministerio de gobierno, con el gobierno. Y estamos ya en diálogos. Esperemos que esta semana tengamos muy buenas noticias y al fin se pueda poner una solución definitiva a este tema. Como usted bien lo dijo, se quiere pagar. Queremos pagar con trabajo o sin trabajo, licenciada. Lo que queremos es que escuchen al ciudadano y se les den las facilidades necesarias. Esto no es un negocio, licenciada. Esto no es un negocio. Esto de aquí es una inversión social. Es invertir en el ciudadano, en conocimiento que permite que el país se engrandezca con profesionales de alto nivel. Pero no es un negocio. Entonces no podemos priorizar el pago de la deuda. Todo es de intereses, licenciada. Todo es de intereses. Usted paga y va al interés. Ingeniero, ¿este proceso de coactiva se da por qué? Porque la gestión de cobros quizás no ha sido la idónea para este proceso. El proceso de coactiva, como le indicaba, viene o se deriva del Código Orgánico Administrativo. Cuando se aprobó esta norma, nos pusieron en el mismo saco. Esto es para deudas con el Estado. Sí, es verdad. Pero los créditos educativos es un segmento vulnerable, licenciada, que no se lo pudo haber puesto como un proveedor del Estado. Ese es el problema. Imagínense, los chicos, cuando caían en coactiva, tenían que pagar el 20% del abono y firmar un solo convenio a 24 meses. Si sus deudas eran de 380 y no podían pagar, ¿cómo van a pagar cuotas de mil dólares? Entonces fue algo que tanto el Ejecutivo y el Legislativo en su momento no consideraron y los metieron en un mismo saco. Es que la deuda no les va a bajar. Entonces estas medidas cautelares, ajá, contemplan todas estas medidas que son inmanes para nosotros. Le decía de que prácticamente están pagando intereses, por eso es que la deuda prácticamente no baja. Claro, licenciada, estamos conscientes de que el crédito tenía una tasa de interés, pero cuando usted entra en un proceso coactivo, esa deuda no termina nunca, porque cuando usted quiere abonar o quiere pagar o quiere igualarse con la deuda, todo es con cargo a interés, todo es con cargo a interés. Entonces la deuda no baja nunca. Hay gente que tiene una deuda contratada inicialmente por 40 mil dólares solo de capital. Han pagado 50 mil dólares y todavía su deuda está en 30 mil. Imagínense, es una locura, es una locura. Ingeniero, para finalizar la entrevista nos gustaría saber cuántas son las personas perjudicadas dentro de esta deuda del crédito educativo. Bueno, nosotros tenemos un dato estadístico de cerca de 14 mil personas entre Mora y Coactiva, pero en la última reunión que tuvimos con el CNSID, ellos hablan de 6 mil 750 personas afectadas, ya en Coactiva. Pero multipliquemos eso por dos, como le digo, licenciada, estamos hablando de deudor y garante, son los afectados. Entonces es un universo de 14 mil familias que están afectadas. Así es. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros y más que todo que la ciudadanía conozca casos como el de ustedes. Muy amable, gracias a usted. Bien, este fue el diálogo con el ingeniero Carlos Jaramillo, presidente del colectivo Ciudadano Afeice.